4, 4, la... ¡Corre! ¡Bien, Bauti! ¡Fuera! ¡Bien, dale otra! ¡Fuera! ¡Vamos, salradoshi! ¿Aquí va, vWell! ¡Nuna, abre! ¡Voy! ¡V unusual, w attachment! Vamos a presionar todos juntos, dale. Vamos a presionar todos juntos, dale. Vamos a presionar todos juntos, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡IGHT! Sí, sí, sí ¡AY! ¡Gracias! ¡Y bien! ¡Claro, la próxima! ¡SALDE! Ya estamos. ¡Vamos! Ojo, ojo ahí adentro, estoy viendo. Vengan con los dos. 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 Está bien. Vengan con los dos. 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 Vengan con los dos.